En esta ocasión haremos un cisne con una manzana, solo necesitaremos un cuchillo chef, un moldador bastante afilado y en este caso yo utilizaré dos tablicas de madera para poder apoyar. Empezaremos por quitar la manzana en dos partes, en forma diagonal, cuidando que de un lado quede la parte de arriba y de otro la parte superior, de esta forma. Y así obtenemos dos partes de la manzana, cada una con un color diferente. Le quitamos la semilla, la reservamos porque anteriormente las vamos a utilizar. Utilizaremos esta parte para lavar. Reservamos la otra. Con ayuda de las tablitas vamos a cortar esta parte de la manzana. Y dando, no cortar la parte de la manzana. Esta parte que obtuvimos la reservamos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento para el otro lado de la manzana. Y de igual forma la reservamos. Esta también es la base, lo ponemos aparte y ahora cortaremos del mismo modo esta parte pequeña de la manzana. Y obtenemos otro pedazo pequeño. Y este, lo podemos cortar con el mandador. Con mucho cuidado. Es el mismo corte para las tres partes de la manzana. Lo colocamos en la manzana, para ir dándolo en forma al cifre. De igual forma, cortamos el otro lado. Ya que tenemos las dos partes, podemos empezar a formar el cifre. Y lo colocamos en un lugar correspondiente. Con el mandador, vamos a hacer un orificio donde se va a insertar el cuello del cifre. Con mucho cuidado. En forma de rectángulo. Quedando de esta parte. Ahora cortaremos la otra parte de la manzana en pequeñas láminas. Una vez que estén cortadas las láminas, queremos la que sea más adecuada para lo que necesitamos que en este caso se pierda. Ahora cortaremos el pico del cifre. Y le haremos una pequeña apertura o le cortaremos un pequeño triángulo. Lo retiramos y ahora ganamos otro pequeño corte. Tratamos de darle forma a la cabeza del cifre. Y ahora con el mandador, haremos un corte un poco más preciso para darle forma. Ya que tenemos la cabeza formada, ahora procedemos a ponerlo con las semillas que reservamos hace rato en la manzana y con el ayuda del mandador lo presionamos para que quede bien. De igual forma del otro lado y con otras semillas. Ya que tenemos la cabeza ahora procedemos a ponerla en un pequeño orificio que decimos a la manzana. Y es así. Aquí es como tenemos el pico. Gracias. 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 Gracias.